La única persona que hace consulta soy yo. Y la única persona que opera soy yo. En caso que tengamos alguna intervención en conjunto, como por ejemplo, ¿no? Una rinoceptoplastía en donde tiene que entrar el otorrino, obviamente el otorrino va a intervenir, pero el otorrino va a hacer su parte. No es que él va a hacer la cirugía, no, porque él no va a hacer la cirugía estética. Él va a hacer su parte funcional. En caso, por ejemplo, tengamos una abdominoplastía con corrección de hernia, ¿no? Igual, el cirujano general entrará a corregir la hernia, pero eso no significa que el cirujano general va a hacer la abdominoplastía. Y muchos pacientes a veces preguntan, ¿y cuánta gente está en la cirugía? ¿Y cuánta gente hace la intervención? A ver, normalmente la intervención debe estar el anestesiólogo, pero el anestesiólogo se encarga de la anestesia. Y justo ayer una paciente me preguntaba, ¿pero el anestesiólogo pone la anestesia y se va o pone la anestesia y se queda durante toda la cirugía? Pero es que no puede poner la anestesia y se va. No puede poner la anestesia y se va. Tiene que monitorizar al paciente durante toda la cirugía. Por eso es que el anestesiólogo tiene su espacio al costado de la máquina de anestesia, que tiene el monitor, que tiene el ventilador, que tiene el flujo de oxígeno constante, que tiene el resucitador, que tiene todo lo que él necesita para trabajar y monitorizar al paciente mientras nosotros hacemos la cirugía. ¿Y con quién opero yo? Porque eso también a veces me preguntan, ¿y usted con quién opera? Y yo opero con un asistente, con un ayudante, pero este ayudante no es quien hace la cirugía. La cirugía lo hago yo. ¿Qué hace el asistente? Me alcanza las cosas, prepara los campos, ve que estén las gasas, ve que estén las soluciones que se van a utilizar, ve que esté el instrumental, lavan al paciente junto con la circulante, porque también tiene que haber una circulante que da vueltas en la sala. Siempre se necesitan cosas, pásame tal cosa, pásame un hilo, pásame otra aguja, pásame esto, pásame lo otro. Tiene que haber una persona que asiste, tanto al anestesiólogo como a la cirugía. Entonces, ese es el equipo quirúrgico, ¿no?